Bueno, y seguimos aquí en Mix Económico, y ahora vamos a hablar con Viviana Barilá, que es gerenta de asuntos públicos y sustentabilidad de Metrogas. Buenas noches, Viviana, ¿cómo estás? Laura Ojeda, en la audiencia de Mix Económico, te saludan. Hola, Laura, buenas noches. Bueno, han presentado el reporte de sustentabilidad, contanos un poquito cómo llega la sustentabilidad a ser un objetivo estratégico dentro de la compañía. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de este cuarto ejercicio de reporte de sustentabilidad, que para nosotros es un ejercicio bianual. ¿Cómo llega a ser algo estratégico o tiene un sentido estratégico la sustentabilidad? Básicamente, creo que tiene que ver con la evolución de los temas en la agenda y cómo empresas como Metrogas vamos evolucionando en esa gestión, a diferencia quizás de las empresas que inician mucho más cercanas al siglo XXI, su gestión. Nosotros que venimos de, digamos, como organización de otras prácticas más arraigadas, es un desafío constante de cambio de prácticas, de empezar a entender que la forma de hacer negocios cambia y también que es necesario ayornarse y dar respuesta a otros desafíos que no son solamente la generación, digamos, de trabajo o la rentabilidad que eran tradicionalmente los objetivos de las organizaciones del sector privado. Hoy las empresas cumplimos un rol que tiene que ver con la que contribuimos, de qué manera contribuimos al desarrollo de un país, de una comunidad. Entonces, Metrogas empezó este ejercicio como un desafío, como la mayoría de las empresas empezamos con temas de prácticas de responsabilidad social empresaria, empezamos con algunos aspectos que tenían que ver con la vinculación con la comunidad, básicamente, y hoy estamos pensando la sustentabilidad en sentido estratégico desde sus distintos aspectos, desde lo ambiental, desde lo social, desde lo económico, y obviamente desde lo que tiene que ver con la gobernanza y la gestión del negocio. ¿Y qué diferencia encuentran entre este cuarto reporte y el primero? Que ustedes digan, uy, mirá cómo vamos avanzando. Bueno, un poco lo que se decía. ¿Cómo se van cumpliendo las metas, no? Porque también establecen metas que tienen que ir fijándose si se van cumpliendo, ¿no? En el tiempo, en la forma. Sí, a ver, cuando yo inicié, me tocó hacer el primero, y yo dije que el primero, por ahí, el desafío que tenía era de cómo juntábamos toda esa información, que la empresa ya venía gestionando, porque no es que la gestión empieza con el reporte, lo que es el reporte, sistematizar esa información, darla a conocer, y nos permite establecer una fotografía de dónde estamos parados, como para ir evolucionando y gestionando procesos de mejora. Las diferencias fundamentales, yo creo que cuando iniciamos, era un ejercicio más vinculado a esto que te planteaba de la responsabilidad social empresaria, de todo lo que teníamos más consolidado de vínculo con la sociedad, con la comunidad. Y hoy, lo que el cuarto reporte pone de manifiesto es una organización más integrada a esta gestión. Antes era un sector que manejaba la gestión de estos temas, hoy, incluso, la construcción de ese reporte fue mucho más colaborativa, participativa, como más involucrado todas las áreas de la compañía, y entendiendo que la gestión de sustentabilidad no es algo potestad de un sector, sino que es una forma de hacer negocio. Bueno, leyendo el reporte, se ve que la pandemia aceleró ciertos procesos dentro de Metrogas, ¿no? ¿Cuáles son esos adelantos que se lograron? Tanto desde el punto de vista del cliente, que es nuestro oyente hoy, y del gasista matriculado, que también es nuestro oyente. También es ociente, y también es cliente. También, obvio. Sí, nosotros tenemos un territorio sumamente poblado, tenemos más de 2 millones 400 mil clientes, así que tranquilamente tenemos gasistas clientes y clientes gasistas, para hacer un juego de palabras. Básicamente, lo que nos pasó con la pandemia es que aceleró lo que tiene que ver con el proceso de digitalización. Tanto de la gestión comercial, de cara al cliente, como también lo que tenía que ver con los procesos que llevan adelante los gasistas matriculados. El gasista matriculado es un actor clave de nuestra cadena de valor, es aquel que interviene, como se sabe, y quizás algunos no lo sepan, pero lo recuerdo, la instalación interna de gas es responsabilidad del cliente. Metrogas no tiene potestad para ingresar a la vivienda y hacer reparaciones. Las reparaciones las tiene que hacer un gasista matriculado, que es un tercero habilitado para eso. Metrogas lo que hace es controlar que esas cañerías o esas instalaciones estén en condiciones, porque tiene que garantizar que el servicio se dé en condiciones seguras y confiables. Cuando empezó la pandemia, nosotros habíamos, previo a la pandemia, habíamos iniciado un proceso de cara al cliente que tenía que ver con dinamizar esos procesos de gestión que a veces eran bastante engorrosos. No solamente llegar al corte de gas, que era una situación extrema, sino desde cambio de titularidad, gestión de pagos, tener digitalización de la factura. Todo esto se vio acelerado por la pandemia y de alguna manera vino para quedarse. Hoy tenemos muchísima instalación, mucha gestión virtual de nuestros trámites, tanto comerciales como operativos. Y en el caso de matriculado también fue generar una herramienta que les facilitara a ellos la gestión con metrogas, que dinamice los trámites. Antes era todo, todos los legajos se llevaban en papel, había que hacer presentaciones en papel, venir a acercarse a nuestras oficinas técnicas para hacer toda la gestión. Bueno, hoy se puede hacer desde el celular. La mayoría de las gestiones que antes el matriculado tenía que trasladarse hasta alguna oficina de metrogas, tanto en provincia como en ciudad, hoy se hacen de manera digital. Y además hay un proceso de seguimiento que permite seguir el trámite en línea, tanto para el cliente como para el matriculado, con lo cual todos al mismo tiempo pueden seguir la gestión de ese trámite que se inició con metrogas. Eso nos permite agilizar plazos de respuesta, permite que el cliente no tenga que desplazarse y pueda gestionar desde la comodidad de su casa o incluso en su trabajo a través de un dispositivo móvil. Implica también que el gasista pueda, muchas veces lo que les pasaba es que tenían que hacer los trámites en horario comercial, entonces les quitaba tiempo para hacer su trabajo técnico. Entonces hoy pueden llegar a su casa, se sientan con el celular o con la computadora o el dispositivo que tengan a mano y pueden hacer ese trámite que funciona las 24 horas y eso acelera y facilita un montón la gestión de los procesos, tanto comerciales como operativos. Claro. Me gusta el punto al que llegaste porque, bueno, te llevo a un área que tal vez no es tan propia, propias de la sustentabilidad, pero seguro que nos vas a poder ayudar, ¿no? Porque me parece interesante esto de los gasistas matriculados, ¿no? Y entonces te consulto, hay muchas reparaciones que se hacen por los particulares que no son de los gasistas matriculados, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué pasa si hay una, digamos, un trabajo mal hecho? ¿Cómo ustedes llegan al control? ¿Cómo se dividen las responsabilidades en caso después de haber algún problema? Bueno, ese es un esquema complejo que tiene, digamos, todo lo que es el marco normativo de regulación del gas. El Metro Gas, como te decía al principio, no puede intervenir en la instalación interna de un domicilio, o sea, ya sea domiciliario, industrial, lo que puede. Para eso está habilitado el gasista. El gasista tiene que ser matriculado. No puede ser el plomero que se da mania para las actividades de gasista, no, tiene que ser alguien matriculado que pueda acreditar conocimientos técnicos específicos. Pero, perdóname, te interrumpo, pero muchas veces lo hace el plomero. Sí, nosotros no tenemos forma de constatarlo hasta que el cliente no declara esa obra o a través de un gasista matriculado. ¿Qué se hace en esos casos? O sea, cuando interviene Metro Gas, cuando la obra está finalizada y el gasista matriculado presenta la documentación requerida bajo las normativas vigentes para que nosotros vayamos a controlar que esa instalación está en condiciones para restablecer el servicio. A veces nos encontramos con que esas instalaciones no están totalmente adecuadas, lo que se evalúa todo el tiempo es la seguridad. Entonces, si esas condiciones no están dadas, no se restituye el servicio y hasta que no se haga la obra que corresponde y se adecue las instalaciones a lo que establece la normativa y que garanticen una seguridad y confiabilidad en el suministro de servicio, Metro Gas no puede habilitar el gas. Siempre, como hablamos siempre nosotros, la seguridad es un valor fundamental. Distribuimos gas, entonces sabemos la complejidad de que eso implica y existen muchas normas que requieren adecuaciones y que se van ayornando también. A veces nos pasa que dicen, pero esto antes no lo controlaban, ahora lo controlan. Y sí, porque, a ver, hace 40 años atrás teníamos cañerías de determinado material, hoy los materiales han mejorado, lo que hace que sea más duradero y fiable las redes, el tendido de redes. El tema de las rejillas de ventilación, que es un tema siempre muy discutido, la gente en invierno dice, no, pasen por esas rejillas que entra un frío bárbaro, entonces algunos la tapan o de manera provisoria o permanente, bueno, esas rejillas son las que permiten que los ambientes recambien el aire, no haya consumo de oxígeno y, bueno, evitar el accidente mayor que puede estar vinculado a la concentración de monóxido de carbono si el artefacto no está funcionando en condición. ¿Y es una rejilla por aparato? Por ejemplo, si vos tenés un calefón y una cocina, ¿tenés que poner dos rejillas o una rejilla doble? El tema es cómo está dispuesta la instalación. Vos tenés en algunas casas donde tenés el calefón y la cocina en un espacio muy reducido. O sea, esto es técnico, no quiero meter la pata, pero de acuerdo a cómo esté la instalación, te van a requerir una rejilla superior y una rejilla inferior. Y después por cada artefacto ubicado en el hogar también se van a pedir la inferior y la superior. ¿Por qué? Porque por la superior sale el aire, digamos, más condensado, más contaminado y por la inferior ingresa el aire limpio. Entonces tiene una cuestión de circularidad del oxígeno y del aire que permite mantener ventilados los espacios. Claro. Todo depende del tipo de artefacto. O sea, no es lo mismo la rejilla para un calefactor de determinadas calorías, ¿cómo es? Sí. Sí. Para determinada potencia que para otra. Entonces se va a ir, eso hay una normativa, entonces el gasista sabe que determinados artefactos en determinadas posiciones o ubicaciones y determinados poder calorífico se tienen que ubicar esas rejillas. Claro. Que pueden ser doble, simple, todo depende del tamaño y de las condiciones de la instalación. Súper interesante el tema porque realmente en Buenos Aires hay mucha edificación antigua que no cumple con estos requisitos, ¿no es cierto? Y a veces, digamos, todavía están bajo normas que no son las que hoy están instaladas. Entonces es importante para la audiencia que sepa que tienen un objetivo, ¿no? Que como vos decís, bueno, pero te digo porque me pasó a mí misma, ¿no? De un día querer hacer una reparación en la cocina y me dicen, no, pero tenés que hacer esto y esto. Bueno, y yo decía, ¿pero por qué abajo? ¿Ves? Se preguntó, ¿por qué abajo? Es el recambio del aire, es la circularidad del aire y eso es lo que te da la tranquilidad de que muchas veces nosotros también recomendamos alguna ventana abierta pero a veces la ventana se cierra. También nos ha pasado encontrarnos con, por ejemplo, calefones o calefactores que tenían el tiro balanceado del caño que sale al exterior, que salía al balcón, alguien posteriormente se le ocurrió hacer un cerramiento de ese balcón y eso queda adentro. Entonces es muy peligroso y como bien decía, Ciudad de Buenos Aires es de las edificaciones más antiguas todavía que ya no se recomienda, es más, no está prohibido, pero la verdad es que tratamos de que no sea así, el calefón en el baño. Claro. Entonces hay lugares que todavía no están adecuados a norma, a veces pasa que la adecuación implica un costo que a veces los consorcios les cuesta organizarse y asumir. Bueno, encontramos ahí un montón de cuestiones que nosotros tratamos de, como empresa, acompañar también, de ver cómo podemos ayudarlos. Tenemos asesoramiento para consorcios también, asesoramos a consorcios a veces cuando tienen estas dificultades. ¿Eso se hace de forma gratuita? Sí, 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 se hace de forma gratuita. Hay un área dentro de Dalia Comercial que brinda asesoramiento a los consorcios para este tema, para ver cómo podemos ayudarlos a que el tramo, digamos, del sin gas y del recuperar el servicio y también en lo que tiene que ver con mantenimiento preventivo, o sea, evitar llegar a las circunstancias de corte. Claro, porque uno lo que suele escuchar muchas veces es que la gente, yo tengo un olfato muy particular para el gas, enseguida siento cuando hay olor a gas, digo, hay acá hay olor a gas, hay fuga, qué sé yo, y siempre cuando digo, che, cuidado que acá hay olor a gas, la gente dice, uy, no, porque si aviso después no me lo dan más el servicio. No llames, después tardan en darme, en recuperar el servicio, ¿no? Hay mucho temor. La realidad, ahí hay una cuestión que siempre nosotros ponemos en cuestión que es la seguridad, y vuelvo, y voy a ser muy intensa con la seguridad y me lo vas a escuchar decir en la entrevista varias veces. A veces la gente dice, no, pero pierde poquito, pierde poco, pierde mucho, pierde. Si hay una pérdida de gas, Metrogas tiene la responsabilidad de cortarlo, porque puede condensarse el gas, podemos tener situaciones de explosiones que se han dado porque se ha concentrado, prenden una luz, un chispazo, eso genera una explosión, o sea, todo lo que tenga que ver con garantizar la seguridad de las personas, lo vamos a poner por delante. Ahora, si son cuestiones mínimas, que tienen que ver con ajustes de rejillas, esas cosas, se puede llegar a ver y se trabaja mucho de la mano para cuestiones menores. Ahora, cuando está en riesgo la vida de las personas, no se negocia. Por supuesto. No se negocia, y otra cuestión vinculada a esto de que no llames a Metrogas, porque después estás tanto tiempo sin gas, esto se asocia también con lo que hemos trabajado mucho con el sector de los casistas matriculados. Muchas veces, y también con la situación de los consorcios que te describí antes, le cargan a la empresa los tiempos de otros actores. Entonces, por ejemplo, si a un consorcio le cortan el gas, entre que llaman asamblea para los vecinos, se ponen de acuerdo, llaman a un matriculado que les pase un presupuesto, definen si lo van a hacer ahora o dentro de cuatro meses, cuando van a sumar el dinero para hacer la obra. Bueno, esos no son plazos de la empresa, son plazos de el consorcio o incluso una vivienda unifamiliar. A veces vos tenés una economía. Un presupuesto y no llegás. Un presupuesto, no llegás a hacerlo en este momento, tenés que juntar el dinero. El gasista matriculado tiene sus plazos de obra, que a veces son plazos cortos, a veces se complica porque o tiene otro trabajo o la obra es mucho más grande de lo que se creía. Entonces, hay plazos que se le fueron cargando a la empresa, entonces, uy, cuando viene Metrogas está seis meses sin gas. No son el CUCON, ¿no es cierto? No, tratamos de cuidarlos. Sabemos que no es fácil, que no está bueno quedarse sin gas, bañarse en invierno con agua fría, pero es preferible poder seguir bañándose a no poder hacer. Seguro. Viviana Barilá, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Gracias, Laura, buenas noches. Gracias. Viviana Barilá, gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Metrogas, aquí en Mix Económico.